¡Buenos días! Desde un lugar totalmente diferente Donde casi jamás los saludo por las mañanas Pero Cora me está comiendo No sé si escuchan ¿Qué está comiendo? Miren, me está comiendo ahí Y pues la tenemos aquí en el cuarto Porque pues ya saben que hay que separarlos No los podemos tener juntos comiendo Así que por eso todavía estoy aquí en el cuarto Y saludándolos por acá Feliz Viernes Viernesito rico por acá Miren, ¿saben qué? Ayer pasé a la Roth rapidito Y me encontré un leggis Esme sentarlos Ahí prendí la luz porque se ve súper oscuro Acá Ya mamá Ya terminé de comer Déjenme abrir la puerta ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días, cariño! Dale La cuestión fue que fui ayer Creo que fui ayer Y me estuve agarrando Miren estos leggins Miren el color Está súper lindo el color No es de esos súper de mi favorito Porque no es muy café Es más como Tirando un tin como rosa Pero está bonito Y de paso estaba en $7.99 Así que dije ¿Saben qué? Me lo voy a traer Y no solamente eso Sino que es de la marca esta que me gusta Que es de la 90 degrees Esta me gusta La mayoría de mis leggins son de 90 degrees Y cuando di el precio dije Me lo voy a traer Porque sé que en TJ Maxx o en Marshalls Son mucho más caros Valen Creo que valen como $16.99 Algo así Entonces apreché y me lo traje Y de paso tenía mi talla que es XS Que muy muy poco encuentro En las tiendas que sean pues XS Así que El color Como les digo Es como de esos tonos Que estoy utilizando Pero tira más como lo rosita Me hubiese gustado más cafecito Pero no importa Se vale Así que me lo agarré No me lo he probado Porque como tengo la comadre Bueno ya hoy se supone que se me debe estar Más o menos yendo En otras noticias No sé cuándo vean este vlog Pero ya creo que pronto Porque no estoy nada atrasada con los vlogs Estoy grabándoles No grabándoles Bueno sí No grabándoles casi todos los días Porque estoy tratando de Como subir un video un día sí Un día no Obviamente a veces se los subo Seguido Pues todo depende Por lo menos antier subí Y ayer también subí Pero Para personas que no saben Estoy tratando nuevamente De poner a prueba Mi otro canal de Karolchan Y ustedes se preguntarán ¿Y qué pasó? ¿No vas a subir videos más? Que no sé qué Eh ¿Sabe qué? Sí lo disfruto Y lo estoy disfrutando mucho Pero yo creo que Honestamente disfruto más Subir vlogs Y en tal caso Subir cosas Que tengan que ver con Con belleza Y todo eso Como Reels En Instagram O en Facebook Me pueden seguir también Entonces Aquí en la pantalla Les debo mis redes usales Para que pues Si quieren Me sigan por allá Y quiero tratar De agarrar este canal Por Nuevamente Y darle la oportunidad De subir mis vlogs Aquí Para no perder Ese canal Y sé que Pues la transición Va a ser un poquito Como Drástica A lo mejor Para algunas personas Que me siguen Por Porque Me veían por maquillaje Pero Yo siento que A veces hay que hacer Lo que hay que hacer Y a lo mejor Subiéndoles Los vlogs Aquí No tendrá la vista Que tenía Subiendo En mi canal de vlogs Pero poco a poco Pues se va haciendo La transición Y como les digo No quiero perder Este canal Y Si puedo mantenerlo Subiendo vlogs Pues lo voy a hacer Y he visto tantas personas Que lo hacen así Como que Empiezan con Dos canales Y a veces Mantener dos canales Es muy difícil Y al final Termina como Agarrando Su canal El que siempre Empezaron Para hacer sus vlogs Entonces Nada Quiero agarrarlo Y poco a poco Pues hacer la transición Hoy yo creo que Voy a estar haciendo Un en vivo En Youtube Explicándoles Un poco Así que Eso es lo que Tengo pensado hacer Para que Estas personas Que me siguen Allá Que no sepan Aunque yo ya Lo escribí En la comunidad No sé si A las personas Les salen o no Pero Quiero hacer eso Y como les digo A lo mejor Empezará Poquita las vistas Y no empezará Y no tendré Las mismas Que tenía En mi blog Pero yo creo Que poco a poco Y yo siento que Pues uno tiene que hacer Lo que El corazón Le dicte A uno Y como les digo No soy ni la primera Ni la única persona Que siempre lo hace Obviamente A veces Da como ese miedito De la transición Y esto Y lo otro Pero Hay que hacer Lo que les hace Felices Así que Nada Eso es lo que hice Lo subí ahí Y pues Eso es lo que voy a hacer Chicos Hoy Lo más probable Es que no suba Para que puedan disfrutar Los otros Y por supuesto Voy a pasar A contarles A decirles En el canal de vlogs La transición Que tengo pensado hacer Así que bueno Muchísimas gracias A las personas Que pues Me siguen En mis dos canales La verdad Se los agradezco Porque si leo Muchos comentarios Que me dicen Oh yo empecé A seguirte En tu canal De Karol Chan Y pues Les agradezco muchísimo Voy a poner mi reloj Vamos a empezar Nuestro día No tengo más avena Chicos Déjenme sentarlos otra vez Buenos días Buenos días Buenos días Mijos Si ella no te deja en paz Papi yo sé Ella no te deja en paz Yo sé que ella no te deja De molestar Ella no deja molestar A 8 Ya mamá Ya No la quiero subir Porque Ya voy a salir Voy a poner mi reloj Voy a cambiar de una vez Antes de hacerme El desayuno Porque a mí me gusta Cambiarme Porque así Me motivo Y no me da la pereza Ir a entrenar Ayer no fui Y a antier tampoco fui Ya ni me acuerdo No 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 Creo que fue No Si antier tampoco fui Y ayer tampoco fui Porque los primeros dos días Con la comadre I don't like Me quería poner el Me quería poner el legging Pero todavía como cargo un poco Pues no me lo quiero poner Porque aquí mucha información Para ustedes Pero yo soy una persona Que utiliza Los modes Le decimos nosotros En Venezuela Las toallas sanitarias Entonces eso se puede marcar Tengo que hacer la cama también En Venezuela La comadre No Ni 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 Ya me cambié, mis chicos, pero me quería hacer unas crepas, ¿será que me lo hago? ¿Qué hora hay? Es que son las 8 y media No sé, es que por eso me gusta tener avena, es que ya no tengo avena Me gusta tener la avena porque me lo puedo hacer rapidito, comer e irme a entrenar sin tanta vaina ¿Sabes qué? Yo creo que yo me voy a comer mejor un bagel con cream cheese Me hago... yo creo que ni siquiera tengo tocineta, ese es el problema Bueno, me voy a hacer un bagel con cream cheese, huevito rapidito, cafecito, eso es lo que voy a comer Y ya en la tarde me puedo hacer como esas crepas de snack, eso es lo que voy a hacer Sí, eso es lo que voy a hacer porque no quiero que se me vaya a hacer tan tarde Para irme después a entrenar Oh, crunches No sé si voy a hacerme un huevito, oh sí, me voy a hacer un huevito, me sobra una sola tocineta Eso es lo que voy a hacer, un huevito, una sola tocineta Me sobra Y begos Los begos yo los congelo, al igual que mi pan Yo los congelo porque... Ya saben que son estos de gluten Y estos no los puedes tener mucho tiempo en el... En la nevera de este lado porque se daña Listo, ya mi desayuno, lo que les dije, huevito, tocineta La mitad de un bagel con cream cheese Mi café, así que si están comiendo, muy buen provecho Ya me voy a entrenar, chicos Me traje una crema de mano Esta me gusta muchísimo porque hidrata bastante Yo tengo por acá... Ay, este de Victoria's Secret Y tengo dos, estos no hidratan nada Esto es lo único que te da es olorcito bien rico Pero no te hidrata nada Y yo, ay, se me olió, traeme mi bolsito del gimnasio Me traje esta vez este Pero bueno, no importa Voy a ir a entrenar rapidito, mis chicos Son las 9 y 33 Así que vamos para allá El día de hoy me toca piernas Y bueno, no he ido a entrenar Así que a darle Acabo de salir, chicos Hice piernas Pueden ver que ando sudadita el día de hoy Cuando hago piernas, sudo Sudo la gota gorda Oh my God Ya saben que tengo que respirar Muy bien Me voy a hacer mi proteína Ya saben que siempre me lo traigo Y nos vamos para casa Creo que no tengo nada Que hacer Sí, creo que no tengo nada que hacer Oh, por cierto Ayer me hice mis uñas Pero me las hice de gel De gel es lo más fácil, rápido Lo único es que yo siento que pues No me dura tanto Me gustan más las dipping Pero también a la misma vez Me estaban gustando las uñas largas Pero así también siento que me quedaron Bien, bien lindas Por cierto, les tengo que mostrar Nuestro nuevo proyecto Que vamos a estar trabajando Y ya cuando llegue a casa Se los voy a mostrar Esta mañana se me olio O sea, ya salí Y se me olio mostrárselo Pero cuando lleguemos a casa Les voy a mostrar No me tengo que preparar comida Porque todavía tengo Ayer hice pasta Nuevamente la pasta que les mostré Oh, ¿saben qué? Bueno, no No voy a ir para Walmart Solamente por eso Estaba pensando Ah, déjenme voy para Walmart Porque no tengo más el claim Entonces solamente lo hice de camarones Entonces me suena un poquito de eso Me suena un poquito de carne De fajita que le hice a Peter Creo que eso es lo que voy a comer O sí debería ir para Walmart A comprarme avena No, no importa Eso es lo que voy a comer Y me voy a hacer de postre Ya saben Mis crepas Con mantequilla de maní Y fresa Delish Delish, delish, delish Ya aquí en la casita Déjenme mostrarles En lo que vamos a trabajar En nuestro nuevo proyecto Sé que a muchos les encanta Cuando transformo Cuando hago pues Este tipo de cosas Y la verdad pues A mí también me gusta hacerlo Ustedes se recordarán Que yo estuve agarrando Estuve comprando una mesa Un escritorio Para mi estudio Ese escritorio me encanta El modelo Es lo que pues estaba buscando Como las patas O sea El estilo era Como el que yo estaba buscando ¿Qué pasó? No he trabajado en él Honestamente Porque el color No me molesta Para nada Y también porque Me gusto Como les digo Pero Como sé que no es de madera Madera como que No me inspiro O sea como que no me No sé La madera me da paz Yo veo madera Y es como que Súper relajante para mí Me encanta Me encanta Ese look Me fascina Para la casa Cuando ya pues nos mudemos Y la otra casa Creo que lo voy a hacer Parecido Pero un poquito A lo mejor más minimalista Vamos a ver Depende cómo esté la posición Depende de todo de la casa Vamos a ver qué sale Pero en fin No he trabajado en él Por esa misma razón Porque No O sea me gusta la mesa Pero no me mata No me inspira Porque sé que En mis adentros Sé que No es de madera En lo absoluto Y también Ese era otro de mis Medios de por qué No quería trabajar en él O no trabajaba en él Por esa misma razón Por ese miedo De que Haga todo este trabajo Y al final Se me daña la mesa Aunque me costó 30 dólares No importa Pero Pues no es la idea Así me explico No es la idea Porque es bastante trabajo Cuando uno Trata de reconstruir Las cosas Pero Peter me estuvo trayendo Por acá Una mesa Él lo vio Y me dijo Que si lo quería Entonces Le dije que sí Mire Me trajo por acá Otro escritorio Y me preguntó Que si lo quería Me dijo que era Pues de madera real Y yo dije Bueno Que lo traiga De todos modos Gratis Dije Ok Tráelo La verdad Es que No está nada mal La verdad No Nada 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 mal Es mucho El estilo Que Prácticamente Pues me gusta Pero Me gusta más Cuando las cosas Son más Como Rectas ¿Sí me explico? Que sea esto Como más recto Que no tuviese esto Me gusta más Y que las gavetas Fueran también más rectas Pero No me molesta Para nada Para nada La mesa Yo creo que si yo la llego a transformar Me va a encantar El estilo que yo quería Para mi estudio Era como la mesa Que compré yo Que les mostré Pero no importa Porque de todos modos Mi estudio Mi oficina Ahorita Está hecho un desastre No lo tengo bien Organizado Ya cuando Nos mudemos Tenga mi oficina Bien organizada Arreglado Como yo quiero Pues ahí podemos ver Pero por mientras yo puedo Poner esto bien bonito Arreglarlo En tal caso Si ya no lo quiero Uno lo puede vender Uno le puede sacar Tanto dinero Yo he visto videos Chicos en YouTube De personas que Agarran cosas En las tiendas de segunda Las ponen bien bonitas Y las revenden Y le ganan Un dinerazo Entonces Si me gusta Como les digo Pero me gustaría Me hubiese gustado Todo más recto Pero a la misma vez No me molesta Porque lo Como que Cuando tú agarras Las cosas Tú tienes que visualizarlo En la manera de Cuando esté arreglado No verlo De cómo es ahorita Porque obviamente Viéndolo así Nada que ver Si tiene unos que otros Rayones por aquí Y estos están bien Deep Eso es otra de las cosas Que tengo que ver Bien profundo Están esos Esos detalles Pero en sí Está chévere Me gusta Vamos a trabajar en él La asa que está acá Me encantó Esto Divino Esto se lo vamos a dejar Pero sí Está chévere Y algo que veo Pues no me va a costar tanto Yo creo que lo que más Me puede costar A lo mejor Es como estas partecitas Porque no es muy cuadrado O por acá A lo mejor me cueste En el momento de lijar Pero nosotros Le vamos a pasar un strip Que se le llama Es un líquido naranja Que uno le pone Que eso ayuda A que se salga Casi que todo el color Entonces Eso es lo que vamos a hacer Este es nuestro nuevo proyecto Y este va a ser Ahora mi nueva mesa De oficina La otra mesa Ya la puse en Facebook A ver si me la compran O O qué pasa Si no la voy a sacar Porque de todos modos Como les digo Está bonito Me encanta El modelo Pero no es madera Chicos No es madera Y como Al no ser de madera Y ya con esas grietas Y así Pues es un poquito Difícil Pues arreglarlo Pero bueno Eso es lo que Quería decirles Pero sí Les quería mostrar Nuestro nuevo proyecto Que vamos a estar trabajando En él Voy a pedir El strip Yo lo puedo comprar En Walmart Lo pueden comprar En Walmart Ace Home Depot Esos lugares Pero yo tengo Un gift card Bueno no tengo un gift card Tengo que ir a devolver Algo en Amazon O que fue que Compré para hacerme Lo de las Cejas Pero no me funcionó Para nada Entonces lo quiero devolver No me lo quiero quedar Porque no me gustó Ni siquiera para mis pestañas Siento que no trabajo Muy muy bien Que digamos Entonces lo quiero devolver Y con eso Solamente tengo que poner Como 3 y alguito De dólar nada más Y puedo comprar el strip Y ya cuando llegue Pues vamos a empezar A trabajar en él Porque yo ya tengo Absolutamente todo Que por cierto Lo voy a sacar Cora no mamá Yo no entiendo Porque estos perritos Les encanta acostarse En su pipi pack O sea Lleno de miau Cochinos estos Ah por cierto Tengo que meter ahorita Mis sabanas a la lavadora Sí o sea Esta mesa me encanta Pero Lamentablemente Pues no es de madera Oh aquí está todo Mira ya tengo aquí Todo listo Es más lo tengo aquí En la bolsa Porque se acuerdan Que quería trabajar en esto Pero ya lo tengo aquí Mira Tengo hasta el color De la tinta De la madera Que es lo bueno Porque es el mismo Que usé en todas las casas Pero ya saben Que depende de La madera La tinta Te puede agarrar Diferente Este es un poquito Más claro Tengo las lijas Redondas Para mi máquina Lo único Que como les digo Me hace falta El strip Y tengo por acá Este Este no necesariamente Lo uso Mucho que digamos Pero este se supone Que es como Para sellarlo Sellar la madera Ya cuando lo pintes Pero Sí No puedo esperar O sea Lo bueno de Comprar el producto En Walmart Es que lo tendría Ya mismo Y pudiésemos trabajar En él Y lo malo Es que no pudiese Utilizar mi gift card Entonces prefiero Mil veces Utilizar mi gift card De que tengo Así que Ahorita Más al rato Si salimos Vamos a ir A devolver esto Pero sí Tengo aquí todo Lo voy a llevar Al garaje Para no tenerlo aquí Porque lo tengo Sentado en mi estudio Yo no sé por qué O creo que porque Peter estaba tratando De Limpiar Su garaje Bueno Este garaje De aquí Y entonces Como que no quería Ponerlo O dejarlo ahí Miren Ahorita chicos Van a ver Esta casa oscura No estoy abriendo Ni una Pero ni una ventana Porque el calor Está intenso A todo 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 Lo que da Chicos Y no se puede Abrir las ventanas Ya ven que Esta es una casita Bien bien vieja Y las ventanas Son súper viejas Y en los tiempos De antes Bueno no sé Las ventanas Como que No eran tan De buena calidad Entonces No ayuda mucho Con el calor Hoy en día Las casas nuevas Las ventanas Pues ayudan un poquito Mejor Con esto del calor Pero chicos Les digo que Inclusive Estando en el carro Con el aire A todo 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 lo que da El calor Está de loco Miren chicos Todo este lugar Lo quiero organizar Ya tirar Todo esto Que ustedes ven acá Menos las plantas Que tengo Esta La snake También Esto creo que También lo va a tirar Porque esta área Se ve horrible Y miren Ando aquí llenando el agua No lo lleno mucho Porque Ahora pues Tengo El coleto Listo Porque Cora a veces Me hace en el piso Porque a ella No le gusta Cuando el pad Está bien sucio Entonces ahora Me toca limpiarlo Sí señora Entonces lo tengo Ahora ya preparado Porque miren Cuando está así sucio No lo usa Y también Otra de las cosas Que he notado Es que ellos van Y se acuestan En el pipipad Entonces O por lo menos O por lo menos Ocho Se acuesta ahí Entonces ella ya No tiene el chance De orinar ahí Y ando utilizando El mistolín Este me encanta El rojo El otro que les digo No me gustó tanto Para nada Entonces lo único Que hago es Como echar un poquito Bueno a veces Hecho mucho En el piso En vez de estar echándolo En el tobo Lo echo mejor En el piso Porque así no lo desperdicio ¿Me entienden? Echándolo a cada rato Ahí en el tobo Y como siempre me la paso Cambiando el agua Pues lo ando desperdiciando Y prefiero que Y prefiero echarlo Mil veces aquí en el piso Que echarlo ahí Porque entonces El olor me queda Bien penetrado aquí Y huele bien bien rico Ese se los juro Me encantó Y se los recomiendo 100% Oh y como pueden ver Ya quité por acá La El cage que le tenía a Cora Porque la verdad es que Ya me molestaba Y ella ya no lo está usando Ya yo la dejo con ochito Porque ya pues Me dijeron que Si ella no tiene el periodo Pues nada va a pasar Y ella tampoco pues Como tal se va a dejar Y bueno Ocho no ha intentado pues Más hacer absolutamente nada Pero bueno Ahí está Ya lo limpié Y miren Acá Tengo las cositas Que se acuerdan Que saqué para la vecina Esta es la poquitica Que habíamos sacado En estos días Así que Pues algo es algo Por lo menos Y lo tengo aquí Porque pues más tardecito Lo vamos a llevar Creo que más tardecito Vamos a pasar Porque no hemos pasado Para que Peter Los pueda ayudar Con lo de las cámaras Oh my goodness Qué rico huele la casa Se los juro Se los recomiendo 100% Uy Se oscureció Bueno Voy a comer ya chicos Ahora sí tengo hambre Son qué hora es Son las 1 y 40 Así que es hora de comer Me voy a comer Estos recalentados Que tengo por acá No es mucho Pero no importa Porque yo me quiero Hacer esas crepas Bien bien ricas Como de snack Entonces no Voy a calentarme Ya les voy a mostrar Lo que es Miren Esta es la pasta Que hice En estos días Que les estuve mostrando Solamente que ya no tenía Clean Solamente lo hice De camarones Con la pasta Y bastante ajo Y perejil Que me sobró Y por acá Hice carnita Para Peter De fajita Con la carnita De lomito Que me sobró Entonces eso es lo que voy a comer Está la comida Esto es lo que me voy a comer Mis chicos Así que Si están comiendo Muy buen provecho Yo lo que voy a hacer ahorita O no Saben qué Mejor no Iba como que hacer el envío Mientras como Pero creo que hay personas Que no les gusta mucho Hay personas que como Como que se asquean mucho Ver a otra persona comer Entonces mejor como Voy a hacer el envío El canal de Carol Chan Vlogs Para pues Comunicarle Por si hay personas Que no saben Pero bueno Voy a comer Así que si están comiendo Muy buen provecho Me hace falta Mi bebida Mi 7-0 Mi Sprite Mi Ginger Mi Coca Cualquiera de esas cosas Pero no O sea no tengo Ahorita Así que Con agüita Me gusta porque Así de esa manera Como que Eso me quita Esas ganas De comer dulce Aunque No tengo ganas De comer dulce Pero como que Saben La comida Sabe más rico Chicos Ando por acá Haciendo en vivo Y en directo Aquí con ustedes Miren Para que saluden Por acá Miren Estoy aquí Haciendo el envío ¿Se acuerdan que les dije Que iba a comer Y me iba a poner a hacer el envío? Pues aquí estoy Haciendo el envío Que por cierto Tengo que estar pendiente De la hora Porque Oh Bueno Comentándoles aquí Comentándoles aquí En el blog Estuve vendiendo La aspiradora Esa que estaba Utilizando Para limpiar La alfombra ¿Se acuerdan que no me sirvió? Estoy como que Mirando aquí Mirando acá No me sirvió Y la puse en Facebook Marketplace Y me la van a comprar Así que a las 5 de la tarde Tengo que irme A encontrar con la persona Estoy feliz de haberlo Como vendido Porque la máquina Funciona Solamente que a mí No me funciona Por la razón De que Mi carpeta No es de las gruesas Eso funciona Con las gruesas Entonces A las 5 de la tarde Tengo que ir Son las 3 ahorita Pero sí Ando por acá Haciendo el envío Saludando Y echando chismes Así que pásense por allá Ya terminé el envío Pero chicos Miren Le quería cambiar El pad a Cora Porque ella ya hizo Número 1 y número 2 Ahí Y miren Lo que me queda Nada más Solamente me quedan Estos Que literalmente Son 3 nada más Oh Dios mío Menos mal chicos Que cancelé la orden De los PP pack Que ordené Porque Se acuerdan que les había comentado Que no me decía Cuando me iba a llegar Y Como no me decía Cuando me iba a llegar Yo dije ¿Sabes qué? Mejor lo cancelo Porque Si no Entonces ¿Cuál es el sentido? Al final me va a salir más caro Comprar otros En Didis Otros de estos De 6 dólares Que comprar uno Que sea un poquito más caro Que ese Entonces Yo lo estuve ordenando Ayer Me va a llegar hoy A ver cuándo me llega Si no es que ya me habrá llegado Quién sabe Déjenme poner esto Que con una mano No puedo chicos Déjenme ponerlo Porque Tengo que poner 2 El paradito Para Para Ochito Y el que va En el piso Es para Cora A ella no le gusta mucho La tablita esta No le gusta Mucho Entonces Le tengo que poner Como más salito En el piso a ella Así que Bueno Ahí está Pero sí Ya Lo tuve que cancelar Y ordené otro Y pues Según Llega el día De hoy Y por cierto Miren Saqué la Sábana Y la tengo Extendida Ahí Porque Ya ven que No se secan Completamente Las cosas Entonces Ahí está Ya ahorita Lo va a meter Déjenme Le pongo Tape Le tengo que poner Esto Porque si no Cora lo empieza A morder Y lo lleva Por todos lados Si no Le pongo El 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 Tape A esto Pero bueno Me voy a hacer Ahorita Las crepas Que ya saben Que les dije Que me lo iba a hacer De Como de De Snack Porque Oh my god Ha pasado Un buen Tiempo Chicos Desde que hice El en vivo Así que Me lo voy a hacer Ahorita Y Pues A disfrutármelo Ya mi snack Está listo Por acá Ya voy a meter Esto En el carro Ay Porque Luego voy a estar A las carreras Y No me gusta Eso Voy a meterlo Acá Rapidito Rapidito Que bueno Que alguien Me lo va a comprar Otra persona También me preguntó Pero como que Saben que ahí Preguntan Y luego ya Ni te responden A veces Déjenme meterlo Bueno déjenme Que con una mano Chicos No puedo Pero Ya Bye bye A esta máquina Que de verdad No me funcionó Para nada Ya me voy a ir A encontrar Con esta persona Chicos Chamo El calor 95 Chicos Oh my god Hace demasiado calor Y les digo que Incluso Estando aquí En el carro Con el aire Casi casi A todo lo que da Más le bajé Porque como Estoy hablando Pues no quiero Que se escuche Aquí en el vlog Pero hasta con el aire Todo lo que da Es horrible el calor Pero ya me voy a ir A encontrar con la persona Y también vamos a pasar A UPS A dejar esto Para poder comprar Lo que les digo Para poder hacerlo De la mesa Estoy parada aquí En Guagua En la gasolinera Normalmente Yo siempre Cuando me voy a encontrar Con alguien Siempre Siempre Lo mando Para este guagua Yay Ya me dieron Mi dinerito Que bueno Ahora si Voy a Dejar esto En la UPS Que queda Ahí mismito Y ya Nos vamos A la casita De verdad que No veo la hora Que abran ya El Publix De verdad Pero toda la plaza La están cambiando Bien bonito Y miren hasta el letrero Lo pusieron bien bonito Así que Vamos a bajar A dejar esto rapidito Bueno Peter está listo Se acaba de salir de bañar Vamos a caminar rapidito Con ella Pero les quería mostrar Aquí Mi orden de Amazon Pero bueno Dejen salir rapidito Ya saben que Con los dos Es un poquito complicado Así que vamos rápido Y pues ya también Se está ocurriendo afuera Entonces Déjenme prepararlos Y ya les muestro por acá Y ya les muestro Que voy a comer también Porque Los voy a comprar Llegamos al correo Y miren esta delicia Que voy a comer Ya saben Mi obsesión Y cuando yo estoy obsesionada Lo como Hasta que me aburra Así que se están comiendo Muy buen provecho Peter ya Comió Panda Express Ya terminé De comer chicos Tengo los dedos Arrugaditos De tanto A marirlo Por fin Me estuvo llegando Bueno No por fin Creo que Les había ya comentado Que había ordenado Los pipi pad Nuevamente Y estuve ordenando Otros Y viene algo así Lo voy a dejar Metido en su paquete Aquí Creo que costó Veintipico Al final Si salió Mucho más caro Que comprarnos En Diddy's Discount Pero como Tenía un cupón De descuento Que saqué en Fesh Aproveché Porque ya saben Que en Diddy's Yo no puedo sacar Cupón de descuento Vamos a sacar uno De acá Porque de todos modos Necesito poner uno En el cuarto Ya ven que ella duerme Con nosotros ya Y ella es muy inteligente Y se va a hacer Siempre en el pipi pad Sus necesidades ¿Qué está haciendo Mi vida I got pipi pad Baby Oh you got new ones Yeah because I only have like Two left Oh nice Miren Si está bien Está bueno La baby Con tal que no sea chiquito Porque tienen de tres tamaños Se siente un poquito más chiquito Más fino Que estos This is like Amazon Amazon brand I mean but really It doesn't really matter That it's It's still thick enough Because like They don't put in the whole thing You know what I mean Yeah Lo único malo Es que con ella Si tengo que cambiarlo Porque a ella No le gusta mucho Hacer en el Cuando está sucio Oh I like it Yo creo que Creo que es el mismo tamaño Es de 22 Por 22 Y también Le estoy comprando Estos Porque saben que Yo le doy Este que está acá Pero ya se está acabando No he pasado Para Marshalls Entonces no O sea No 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 he podido ir a comprarlo Entonces agarra este De todos modos Esta marca Me gusta Esta marca De perregarina Es buena Y Según No contiene Nada de esas cosas Que pues Los perritos No Deberían Consumir ¿Qué estás touching? Oh000 No 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 Retro Queila Me No O Solo O O O O O O 요 O Estoy jugando, es fijao, no me da ni siquiera me da Como pueden ver, me salí ya de bañar, no me lavé el cabello Estoy super cansadísima, lista para dormir y tú, baby? Bueno no para dormir, pero para acostarme, sabes? Para relajarmos, exactamente ¡Gracias a ella! ¡Gracias a cómo está intentando cometerlo! Así que, nada, ya vamos a pasar de perder ustedes Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme un día más Gracias por acompañarme también en el en vivo Se los agradezco muchísimo Como siempre, no olviden comentar aquí abajito No olviden darme like, no olviden compartir el canal Porque saben que esas tres cositas son Primordiales para mí Les mando un beso a ver y a donde creen que estén Y nos vemos cuando bebe En el próximo video Bye